Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tio Miguelrero, soy estudiante de finanzas y negocios internacionales, modalidad virtual en la Universidad de Manizales. Y hoy quiero contarles un poquito de mi experiencia estudiando en esta universidad. La verdad que ha sido súper grato todo lo que he aprendido. Los años que llevo estudiando me di cuenta que están súper capacitados para esta modalidad virtual, no solamente la plataforma que utilizan los docentes, están muy bien capacitados y el aprendizaje que uno tiene es muy bueno. Aparte de todo esto, podemos aprovechar nuestro tiempo para ir aprendiendo y al mismo tiempo ir cogiendo experiencia laboral. Así que para mí ha sido muy grato. He aprendido bastante. Creo que es una oportunidad para buscar nuevas alternativas como ahora lo es la modalidad virtual y pues que ahora es un poco obligatoria, pero realmente la Universidad de Manizales está capacitada al 100% para hacerlo. Así que muy, muy recomendada.